A una semana que se cierran las transferencias de invierno en Europa, los rumores sobre el futuro de Giovanni Dos Santos siguen en pie. El día de hoy, el club Villarreal confirmó interés por el delantero tricolor. El problema es que el Tottenham, dueño de la carta del mexicano, no quiere bajar sus pretensiones económicas por Gio. Pero, aún así, el vicepresidente del submarino amarillo, José Manuel Llanesa, anunció a un diario español que las negociaciones van por buen camino. Para elapatada.com informó Pepe Reynoso.